Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es María Guerrero, soy originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, tengo 38 años y después de que me crucé de mojada, vivo en San Antonio, Texas. Me equivoqué. Vengo de San Antonio, Texas. Vivo. Ah, vivo, ok. ¿A qué se dedica usted, María? Pues en realidad a todo y a nada. A ver, dígamelo todo primero. La gente cree que soy pintora, pero en realidad no pinto. Lo que hago es hoy, pongo fotos. ¿En dónde? Pongo, como que en dónde. Pero, 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 pero a mí, en toda tu vida, tu único logro ha sido poner una fotografía en un pedazo de foam para que a otro le ponga el barco. Bueno, se escucha como mal, pero no, o sea. ¿Te tomaste la pastilla antes de venir? No, no me tomé miedo. Es que como no he comido muy viajes, es cierto, me comí como dos sándwiches. Yo vine a talento, tengo talento, mucho talento, porque yo. Ya me equivoqué. Y estos vecinos, los requisitos son para todos mis fans de San Antonio, la Huasteca y todo el mundo. Sorry. Encendiste tú la llama de mi fuego, naufragando entre caricias mar adentro, desnamos todo el al aire, palma, palmo. Fui la vida de tus besos, fui tus manos. El amor nació, se quedó mi voz, como un duende solitario, que cuidó nuestros espacios. Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche. Mi pequeño amor. Yo le voy a decir una cosa. Dígame, don Cheto. Ahora sí, es el que va a rogar, lo pone fuera. Es que yo quería escucharla entera. Es que son mi locura. Yo no le puse fuera, porque ella creo que claramente necesita un medicamento álmico, porque sí. No, es verdad, todos opinan que necesita un medicamento, pero no sé. Soy como media, aunque no me lo crean alérgica, me puse bien honesta, me puse un tratamiento para mi cabello y me mareó y todo. ¿En serio? ¿En serio? No le puse fuera por compasión, cuestión humanitaria. No, está bien. Al rato, si Dios quiere, yo voy a seguir adelante. Nadie sabe los planes de Dios, quizás los planes de Dios son diferentes a los de todos. Por algo Dios también te mandó un mensaje poniendo un frame y un home enfrente de ti. Lo tuyo es eso.